Pueblo dominicano te habla tu doctor del pueblo. Los exhorto a todos a que digan no al censo, no abran su puerta. Este es un plan para el exterminio de la dominicanidad. El país está vendido, está traicionado por nuestro presidente y por un grupo internacional como la ONU y todo eso que está pasando, han cogido dinero y han vendido nuestra patria. A mí que no me cuenten. Tocan la puerta una sola vez, no abro. Si me la tocan dos veces, señores, yo tengo un soplete que tira a trece pies, amoníaco, y eso deja a la gente ciega. No jodan con el dominicano, estén tranquilos. No enchinchen al pueblo, no. Y si me quieren tirar la fuerza, le lo suatim de aquí. Miren quién soy yo. Un experto en combate. Maestro de arte marcial, secto dan, taekwondo, chondo, kwan y hapkido. Yo te he preparado para pelear con 15 o 20 hombres, como le dé su gana. Me pueden poner la prueba donde quiera que ustedes quieran. Pueblo dominicano, no dejen que lo cuenten, porque lo van a contactar como haitianos, para ya abrir la cortina de la fusión. Y aquí vamos a tener que pelear, y van a tener que matar muchos buenos dominicanos. Su doctor del pueblo.